Si ya se me olvidó, ¿ya te fijaste ese güey cómo nos sirve el café? ¿Bien aguado? Con la puta de la verga. Y se quiere la verga el hijo de su pendeja madre. Ni siquiera pregunta, piensa que todos seamos anexados. No le voy a decir, padrino, ¿quieres algo? No, la verga, nada más llega y tú ni ya. No güey, pregunte, haga esto. Los pinches japoneses, ¿qué hacen? ¿Es reverencia en señal de humildad? ¿Qué hizo Jesucristo? A pesar de que él sí era el mero número uno de metafísica para descifrar todos estos pinches pedos, los acuálicos anónimos tenemos un chingado de códigos morales y espirituales. Muchas veces no los desciframos como yo, lo empecé a tomar a la ligera. Pero cuando me doy cuenta que mi vida, para ser feliz, dependía de estas mamadas, no de ustedes. Todo cambió, porque después decían, mira, vamos a ir al evento tal parte. Ahí voy, al principio me llevaba otro compañero recuperado, me pagaba el almuerzo. Yo lo único que estuve a estar dispuesto, en la disposición de dejarme guiar. Y después decían, ahora vamos allá, y ahora vamos para acá. Y sin darme cuenta, ya pertenecía en los servicios, y ya mi billetera, ya traía billetes. Y yo también hacía lo mío, vente güey, luego iba con el que de por sí pagaba, porque entre los dos pagábamos lo del otro güey, era menos. Y así empecé a disfrutar y a conocer compañeras. Porque sí se da el romance. Ay no, ya no somos, sí se da, pero como dicen, a este güey le doy la maldad gratis. O a ella, lo que quieras mi reina. ¿Crees que que ella no? Pero no se hace. Ella no dijo nada. Eso es parte de un complemento que se da adentro de nuestra comunidad, que no es la excepción, para, como dice el deudésimo paso, de la alegría de vivir. Es parte, no es la alegría. Mientras empezamos a caminar en la hacienda espiritual. Dice el primer paso. Hay que echarle unas pulgas a la letra. Nadie, pero absolutamente nadie que llegue a doble A, después de que tenga un año, va a estar de acuerdo en sacrificar su tiempo, dinero y esfuerzo. Nadie. Porque después de un año el güey ya se siente en la verga. Ya es chingón. A mí me tocas la campana. No, 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 no se apunto, güey. No, 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 no se apunto, güey. Hasta las 11. Falta un chingo más a media hora. Hasta las 5 para las 9. O estoy viendo mal, ¿no? No, estás viendo mal, güey. Es una hora. Tú no ves, hijo de la chingada. ¡Para mío! ¡Para mío! ¡Para mí no va! ¡Su padre! ¡Su padre! ¡Su padre! ¡Hasta! ¡Vamos! ¡Vamos! A …No me defienden …Ethitaron Entonces el El dame usted Oh, vamonos de aqui El día de vivir los de have in the playoffs en el servicio dice una en aquellos ayeres No vienes con nosotros Y yo Tenía dos años Nos conocimos en el servicio Yo era representante Yo era LRSG del grupo Y ella era representante De literatura Y nos fuimos en la ley En San Luis Potosí Y fuimos a comer con la bola de culeros Y fuimos para allá Y al último dice ¿No quieres un refresco de negocios? Pues vente Te quiero contar algo ¿Qué pasó? Yo sé que Es una inquietud No la puedo sacar allá Que tú me escuches Y en esos pendejadas Como que me iba Como que me venía Y como que me iba Y como Al último día Un chiste a su madre Nos fuimos Nos fuimos Pero cuando No hay compromisos De nadie De nada Cuando hay una relación Mal hecha Lógico que va a haber Balconeo aquí en tribuna Y va a haber Comiseración aquí Porque en lo muy profundo De nuestras conciencias A veces albergamos la soledad Al principio dice Al principio dice Que el servicio Alguien me dijo Si sirves Te va a dar fortaleza al servicio Por ser tan hocico Después de algún tiempo Me comprometí Empecé a servir Por compromiso Pasó más tiempo Y ya no lo veo Ni porque me compromiso Ni por nada Sino porque me nace Actualmente Regresé a los servicios Generados Pero antes De que yo me retirara Yo me retiré bien De los servicios Tengo casas Tengo propiedades Tengo una mujer Tengo una hija ¿De qué más Les puedo hablar? De tu abuelita Tengo salud A mí me ha tocado Cerrar ahora A mi abuela A mi jefa A mi tía A otros parientes ¿Por qué? Porque aquel mendigo Que alguna vez llegó Y se ajustó A un programa De recuperación Para empezar A abrirles A los que eran Más chingones Que yo Que no traía nada Ahora han acudido Y me dicen ¿Qué onda? Hazme el paro Cabrón Siempre que hemos visto Bien seguro Mira Yo te voy a Pagar Pero ahorita De momento Pues yo no tengo Cabrón ¿Por qué no me haces El paro? Sí Por eso hoy Tengo crédito En funerales Porque siempre he ido A representar A los familiares Y como dice la señora Usted siempre viene Lo que quiera Llévese lo que quiera Pague después Esa nomás Entonces Hasta en eso He prestado Un servicio Sin lucrar Porque aprendí En doble A Que esto no es De lucrar Esto te traes Una felicidad Chingona Así como el estrechar La mano De fray perro De allá De San Luis Potosí Darte Y que te den Un abrazo A ese pinche viejo Y luego Escucharlo En la junta De recuperación En 15 minutos Me desglosó Un puto tema Y todos decían Que era un puto salvaje Que arrojaba cosas Y mi respeto Para ese hombre Por allá Es historia Pero en ese tiempo A mí me dio Lo mejor de sí mismo Que tener Dice Tú como alcohólico Y servidor Tienes el compromiso Y ajustarte más Al programa Porque el que lo va A representar Lo debe de representar Un cabrón Que está en vías De recuperación Y su meta es Llegar a la recuperación Para que pueda Vivir en plenitud No quedes mocho Cabrón O sea Mocho quiere decir Que si empecé En los servicios No me retire Que sigan Los servicios Yo puedo ir a trabajar Y de hecho Sigo trabajando En los negocios Y gano mi billete Yo gano lo que quiera Yo no me estoy privando De mi madre Yo no me privo De mi madre No es por presumir Pa xd Y de hecho Usted O sea Y de hecho Los que el pasino Háganlo bien Hijo de la chinada un aniversario hace un año vine a compartir ojalá y aquí no hayan uno de ellos ya es historia ¿no? ya se cerró porque servían más a huevo que de gana aquí con tres cabrones que tengan el suficiente amor al servicio con eso se salvan todos los que estamos aquí digo estamos porque hasta yo estoy aquí ¿por qué? porque dentro de un año a lo mejor vengo y voy a encontrar el grupo abierto con tres culeros que tengan amor al servicio cascadas de luz ya se cerró a ver llévenme a compartir otra vez está cerrado por ahí andan desbalagadas he ido a compartir otros grupos padrino fuiste tú así y mira es que y no me digas estabas en un proceso de recuperación no hiciste bien tu parto es que mira es que como un compañero tú lo que fuiste fuiste a dar las nalgas me daba bastante verga eso es lo que querías y eso es lo que quieres todavía eso no lo dijo cuando quieras en una relación búscate un padrino yo quiero dinero tengo que juntarme con gente que trabaja de éxito para que yo tenga éxito en los negocios cuando estoy con mi mujer soy su esposo cuando estoy con mi hija soy su padre cuando estoy con mi padre soy su hijo cuando estoy con mis suegros soy su yerma cuando estoy con mis hermanos soy su hermano y ahorita estoy con ustedes yo soy un compañero más de ustedes gracias por verlos un juego un juego